Hola a todos, bienvenidos una vez más a esta serie de tutoriales de creación de personajes mi nombre es John Quases y hoy vamos a concluir con el tema de las texturas bueno, muchos de ustedes estarán viendo aquí como muchos avances recuerden que para ver todo el proceso de la textura de las armas, la textura de la armadura y otras cositas pueden seguirme en Patreon porque con tan solo 5 dólares pueden ver los tutoriales donde explique cómo hacer estas texturas sin embargo pues ya creo que ya es muy obvio cómo se hacen si ya han visto todos los vídeos hasta este momento ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer en este vídeo? ya con todas estas texturas listas bueno, lo que yo quiero hacer es deshacerme de todo esto que tenemos acá ¿cierto? todos estos nodos ¿por qué? porque yo no quiero trabajar en Blender yo quiero trabajar en otro programa tipo Unity o tipo Unreal que son programas para hacer videojuegos en Unity no puedo hacer eso, puedo hacer muchas cosas pero ahí no se van a hacer los videojuegos esos programas no saben cómo interpretar toda esta información entonces toda esta información la vamos a pasar a una imagen o mejor dicho a una serie de imágenes que nos van a controlar ciertos valores a partir de esas imágenes bueno, esto se hace de una manera muy muy sencilla simplemente vamos a instalar este plugin Vistets Blender Baker aquí está, es este de acá para descargarlo simplemente busquen así Vistets Blender Baker les voy a mandar a esta paginita y aquí ustedes pueden descargarlo simplemente aquí le designan un precio justo digamos 10 dólares o 100 dólares o 0 dólares los que ustedes consideren que valga y ya, lo descargan yo ya lo tenía descargado y para instalarlo simplemente viene una edición preferencias y buscamos una opción ah no, aquí buscamos donde dice install y tendremos que buscar opa, está un poco lento mi computador bueno, vamos a buscar el archivo zip y le decimos instalar yo esto lo hice hace muchos años ya lo había instalado entonces esto ya no sé dónde estará el instalador pero bueno cuando lo instalen aquí les va a aparecer esta pestaña que dice BBB de Vistets Blender Baker y aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente primero vamos a seleccionar una carpetica para asignarle donde se van a guardar nuestras texturas le decimos aceptar luego aquí le marcamos la resolución yo le voy a dar 4096 x 4096 pixeles ustedes denle el valor que ustedes consideren pero recuerden que siempre sea un valor que sea una potencia de 2 por eso la mayoría de las texturas se ven a 1024 o 2048 pixeles yo le digo 4096 porque esa es la resolución en la que he trabajado todo y considero que todo se vea muy bien luego así bueno, pueden dejar todo esto como está perfecto y ahora lo que tienen que hacer es seleccionar a lo que le van a trabajar voy aquí a apagar la armadura y apagar las armas porque todo esto que está aquí ojos, dientes, encías y el cuerpo por supuesto todos van a estar en una misma textura recuerden que esto se va a separar por los Vs que ya hemos preparado todo el cuerpo está en un V todas las armaduras y armas las tengo en otros Vs entonces mejor los dejo así separados cuando lo tengamos listo simplemente aquí le decimos Create Bake Collection y me va a crear una colección aquí abajo con todos esos elementos que yo tenía seleccionado ahora lo que tengo que hacer aquí es darle una cantidad de pases para saber qué texturas voy a hacerle Bake voy a quitar todas estas porque realmente no creo que no tenía ninguna aquí le digo Add Bake Pass y aquí le seleccionamos qué tipo de pase o qué tipo de textura se va a generar aquí tengo un Base Color bueno, perfecto este me sirve voy a agregarle otro que sea para este cuerpo voy a querer uno de Roughness de la dureza para saber cómo brilla y voy a darle otro de de Normal de los Normals de los Normals también les quiero hacer Bake ahora voy a seleccionarlo todo y aquí puedo darle Bake Selected Objects o le digo en Bake si le digo aquí cualquiera de los dos es lo mismo solo que aquí me va a tocar hacer imagen por imagen aquí me va a hacer Bake de todos estos pases uno por uno voy a darle bueno, yo ya lo hice no le voy a dar no vale la pena pero cuando hacemos eso fíjense aquí ya me creo estas tres texturas el Base Color esta que está acá ¿cierto? fíjense que toda esa información que nosotros pusimos con todos esos nodos que eran de el nodo de de bueno, las texturas que habíamos biqueado en Marmoset y luego que pasar que por el Color Ramp y luego que los Mix Colors y todo eso bueno, ahora todo eso se eliminó aquí está todo el color aquí está el mapa de Normals este sí prácticamente se mantiene igual no ha cambiado nada y aquí está el Roughness la dureza este es el que también vamos a utilizar muy bien ahora ¿cómo funciona? ¿cómo? si ya tenemos todo esto ¿qué tenemos que hacer? bueno, simplemente creo que voy a borrar aquí estas texturas estos materiales y voy a crear un nuevo material desde cero y aquí voy a cargar las tres texturas que acabo de crear ¿y qué se hicieron? aquí están las puedo seleccionar y las puedo arrastrar hasta acá ah, toca una por una bueno, no importa el Normal y el Roughness listo ahora con solo estas tres texturas ya voy a controlar cómo se ve mi personaje no necesito más ¿qué tengo que hacer? simplemente el color lo conecto aquí al color a la base del color y ya tengo todo el color el Roughness lo voy a conectar al Roughness ¿cierto? a este que está acá y si por alguna razón se ve así extraño que este se ve súper extraño aquí donde dice Color Space se lo vamos a cambiar a Non Color y él va a interpretar correctamente esta información aquí se ve un poco extraño a ver, veremos ¿qué algo pasó? ahí está bien ah, ya sé qué es lo que pasó que este Specular yo se lo había bajado a punto 2 sí, era eso listo y aquí en en lo normal tenemos que pasarlo por un un vector no, este es normal no un vector de Normal Map también conectamos este color acá y conectamos este normal aquí se va a ver extraño adivinen por qué se va a ver extraño precisamente porque aquí en Color Space también le tenemos que decir Non Color y ya así quedó nuestro personaje quedó de una manera perfecta muy bien aquí hay unos elementos que no tienen este material entonces voy a decirle Control L y le digo Link Materials para que todos tengan el mismo material y listo es así de sencillo ya terminamos nuestro objeto nuestro nuestro personaje terminamos por fin las texturas de nuestro personaje les voy a mostrar aquí otro archivo listo aquí está mi otro archivo aquí les quería mostrar cómo está hecha la armadura la armadura está hecha exactamente igual es el mismo proceso solo que en el aquí en el Beasted Splendor Baker tuve que hacer dos pases extras bueno aquí no lo voy a hacer hice un pase extra de Metallic cierto y un pase extra de Alpha para que para que cuando mi personaje se vea renderizado hayan elementos de este que tengan esta apariencia metálica y otros con esta apariencia de aquí de Alpha y fíjense es muy sencillo simplemente conecto las imágenes del metal aquí y del Alpha aquí para que un material sea metálico simplemente aquí le tenemos que marcar metálico o no y ya este valor debería estar siempre en uno y ya esto se se pasó a un Bake y listo eso era así de sencillo y listo terminamos por fin nuestras texturas ahora sí ahora sí ya hemos acabado este tema de las texturas démonos un fuerte aplauso porque fue un tema bastante largo recuerden que si quieren ver todo este proceso de las texturas también de la armadura de las armas y de otros elementos que faltaron por ahí como los dientes o las encías pueden verlo en Patreon solo apoyándome con 5 dólares al mes pueden ver todo este proceso y ya bueno muy bien espero que les haya gustado mucho este video fue un video cortico pero fue un video bastante 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 útil para evitarnos crasheos en nuestro programa y también para poder exportar todo esto que hicimos de una manera eficiente a otros programas recuerden que pueden seguirme en Instagram estoy como arroba John Cuases recuerden también que me pueden apoyar en Patreon de una manera más directa ¿cierto? patreon.com slash John Cuases para ver todos esos beneficios que les acabo de contar y también recuerden seguir y apoyar a Tangrandi Jugando ahí en el link en la descripción del video les dejo todos los links para que vayan a seguirlos muy bien tengan un excelente día nuestro siguiente video va a ser por fin entrar al tema del Rick así que no se lo pierdan nos veremos en una siguiente oportunidad hasta luego